La cruza, la cruza. Le pegará Morena, tomá carrera, Morena. Tomá carrera, Morena. Tomá más carrera, más, más. Tomá más carrera, más, más, más. Te pido cada día, más. Tomá más, más, más. Llega Morena, Morena, Morena. Morena el gato, están igualados. Dos a dos, bueno. Adivinó el gato, hizo todo lo que pudo. Dos penales por equipo quedan, le pegará el ruso Manuza.